bastante similar pero de momento parece que el que mejor ha salido de la última curva ha sido Pablo Cortés que quiere intentarlo por el exterior en la frenada lo intentará lo quiere intentar pero se mantiene por el interior Fernando mantiene muy bien las distancias ahora tiene el interior de nuevo Fernando lo intentará, siguen en paralelo siguen en paralelo en la curva 3 se mantiene por dentro Fernando lo quiere volver a intentar en la curva número 4 por el interior en la frenada atención porque es una curva bastante larga y puede mantenerse por el exterior podría devolvérsela en la frenada de la 5 es de momento Fernando el que sale por delante le quiere cerrar le quiere cerrar pero mantiene el interior Pablo, muy bien mantenido por parte de Pablo ahí vemos esa velocidad punta del BMW ahí vemos como se va acercando Iván, Iván quiere frenar ese interior continúa Pablo, sabe que el BMW corre bastante en línea de recta muy bien defendido por parte de Iván se mantiene el paralelo en ese curva vamos a ver si ahora Pablo le cierra la puerta ahí lo tenemos tiene que ceder la puerta Iván vamos a ver si no golpea cortel que viene rodando muy rápido ha hecho la parada yo creo que cortel es de esos pilotos que siempre dan mucho más en carrera y que es una pena porque con una buena clasificación cortel podría estar pegando por un top 5 porque tiene el ritmo lo ha demostrado incluso con más gastadas tiene el ritmo para estar arriba una pena que no sea capaz de exprimir tanto ceniza en clasificación porque si no le echamos un cortel pegando por estar muy arriba esa es la asignatura Ramón Sánchez posicion uy Triwai de camino a la curva número 9 Pablo cortel con Ramón Sánchez y unos cuantos más ahí en paralelo creo que el otro era Brian Agudero que imagen más bonita con tres coches entrando en paralelo en la última curva del circuito Pablo cortel que ha subido a la decimocuarta escalando posiciones Pablo pero no sin tener que luchar porque mamma mía que pelea que teníamos ahí y espera espera Dennis a por Pablo cortel esto es de lucha real porque Pablo cortel acaba de realizar la parada y ha salido delante de Dennis le quiere hacer el lacito ahí cortel al salir de la curva número 11 no lo consigue Pablo cortel que pierde una posición pero oye Pablo ha hecho una parada muy buena ahí están los dos en paralelo ojo con el Nissan que corre más que el Ferrari sí como hemos dicho cortel saca mucho partido no es algo más al final de Steam y pese a que lo voy a hacer unas vueltas malas quizá decidió no cambiar goma frena súper tarde Dennis Suárez que se va a ir algo largo Pablo se la vuelve a devolver qué batalla más bonita ahora mismo Pablo cortel encima de Miquel encima de Manu también con el Nissan Pablo cortel es ese típico piloto pesado que no sabes cómo pero siempre está ahí que nunca le ves pero que el tío siempre está ahí y que dices pero demonios desaparece de mi vista ya pesado pues ahí está Pablo cortel que siendo un pesado fue campeón en la liga world tour y sigue siéndolo porque está séptimo y quién se ha dado cuenta de que Pablo cortel está séptimo nadie ahí tenemos a Pablo cortel que se acerca pues ojo porque suena huele a remontada de Pablo siempre hay que con respecto a Tejedor a ver si lo consigue ahora adelantar ahí vemos como adelanta prácticamente a Tejedor y consigue Pablo cortel la primera posición espectacular rebontada del Pablo cortel consiguiendo esa primera lo tenemos a puntito a puntito de pasar por la línea de meta se va un poquito largo en la parabólica pero sin ningún tipo de problema tiene mucho margen 13 segundos 13 segundos de distancia con Marc Morales que ocupa la segunda posición y ahí está ahora sí que sí zigzagueando en la recta echando las luces celebrando que se lleva esta victoria a día de hoy Pablo cortel en el momento parece que no lo consigue vemos que zigzaguea ahí en la recta para tratar de poner nervioso a Jorge Pan y agua y veremos porque tracciona muy bien en la salida de la primera curva se coloca en paralelo tiene el interior ahora sí que sí Pablo cortel que puede conseguir consolidar el adelantamiento parece que lo consigue efectivamente se coloca le quedan tres curvas a Pablo cortel para ser el ganador de esta cuarta cita aquí en Suzuka carrera soberbia para el 86 carrera no día soberbio porque ha hecho la pole position porque ha liderado todas las vueltas de la carrera porque ha tenido cinco segundos de renta casi en todo momento con el segundo clasificado y porque en este preciso momento va a ganar la cuarta cita de la temporada de la guerra aquí en Simrather Siberia aquí en el circuito a partir de ahí ha sido una absoluta apisonadora Pablo cortel hoy pues última curva para él coloco Pablo cortel el dorsal número 86 el piloto de Mercedes el que estaba segundo en la tabla y lo seguirá estando pero le va a recortar muchos puntos a Denis Suárez va a pasar por meta victoria para Pablo cortel aquí en Montpanorama victoria para cortel en la sexta cita del campeonato victoria nos vamos hacia atrás porque Pablo cortel tiene 10.2 ahora mismo de desventaja con Abeldo Ramos pasa por la chicane vamos a ver 9.9 9.9 se ha ido un poco largo Pablo cortel ahí recorta última curva 9.7 9.8 9.9 9.8 9.5 9.3 lo tiene lo tiene Pablo lo tiene Pablo 8.7 no te puedo creer Pablo cortel a falta de resultados oficiales diría que es el campeón de esta liga world tour con suspense hasta el final